Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que ya os veo algunos que ya habéis estado, o sea, que no voy a explicar más sobre dónde está el chat y dónde podéis decirnos hola. Está aquí conmigo Patricia, así que decirle hola, Patricia, por el chat. Compañeros, venga, va. Hola, hola. Si no parece que estáis echando la siesta mientras nos estáis viendo. Hola desde Madrid. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Patri, te dice Carla. A ver, ¿qué más? Martes de Granada. Bueno, yo vuelvo a repetir, ¿vale? Las instrucciones. Lo bueno es que aquí estamos en el cero cero, o sea, hemos entrado, yo creo que más impuntual hoy y sin problemas, o sea, que Patricia lo tiene súper armado. Y bueno, pues vamos a empezar en tiempo, ¿no? La plataforma, ¿vale? Os explico la plataforma, como sabéis, el chat, donde podéis estar todos y podéis hablar y os podemos dar voz y si tenéis muchas cosas que decir os podemos subir al escenario. La columna de preguntas, donde podéis ir dejando preguntas que Patricia puede responder al final o durante, que hemos pactado que también durante vamos a agarrar esas preguntas, pero que se pueden votar y así podemos como ver cuáles son las de mayor importancia, porque igual todas no se pudieran, si todas no se pudieran contestar. Las encuestas, bueno, he dejado hoy la encuesta de siempre, de si conoces Team Labs o no, solamente para no alargarme. Igualmente ya no me voy a alargar igualmente. Yo soy Berta Lázaro, soy cofundadora y socia del proyecto de Team Labs, que es un laboratorio de aprendizaje donde nos obsesionamos por aprender y aprendemos en equipo y aprendemos de nuestros proyectos. Ahora en nuestro proyecto en común con Patricia y con un montón de instituciones distintas desafíos comunes y estamos aquí ayudando en la asistencia de los talleres a los proyectos de desafíos comunes durante esta semana de intensidad y también a los mentores y toda esta gente que se ha puesto su disponibilidad para el trabajo. Patricia está hoy con nosotros, se ha propuesto para hacer un taller sobre comunicación en red, ¿no? O sea, sobre activismo en red y comunicación digital. Entendíamos que era súper importante para los proyectos que son de innovación ciudadana entender esta capa de la comunicación como una parte de la creación de la comunidad alrededor de, ¿no? O sea, alrededor de las causas que tienen estos proyectos. Pero bueno, ella va a hablar de, ella es la experta. Patricia Arrillo es, ella es profesional de la comunicación, está enredada en muchas comunidades distintas, en Wikisfera, ha estado en el pasado también en Media Lab, ¿no? Y bueno, con algún proyecto propio por ahí que dará luz en breve y es capacitadora, comunicadora y profesional de la comunicación. Así que el escenario es suyo, es más suyo que mí a pesar de que esté igual. Así que ella compartirá y yo te dejo aquí y voy a asistirte en todas las preguntas que te estén llamando. Entonces estaré más ocupada del chat y de las preguntas intentando lanzar con lo que comentes. Estoy encantada de tenerte, Patricia. Así que nada, todo tuyo. Pues muchísimas gracias Berta y nada, bienvenidas y bienvenidos a todos los que os habéis sumado y os iréis sumando supongo y lo veréis esto en diferidas también después. Bueno, yo digamos que voy a compartiros una presentación. No hace falta, también os aviso, yo esta presentación os la voy a pasar. Luego hay una serie de notas con información incluso más detallada que tengo idea también de compartir con vosotros para que no tengáis que andar ahora más que un poco atendiendo y dándome una devolución y un feedback que me interesa más, que os quedéis con todo, porque evidentemente al final siempre en una presentación se condesa mucha información y a mí me interesan mucho más las interacciones, las dudas, las preguntas, que digamos que estéis pendientes por quedaros con todo, porque son muchas cosas, ¿vale? Sí, hemos pactado, ¿no? O sea, solamente para, o sea, con Patricia hemos pactado que el chat en este taller, ¿no? En esta charla, webinar, la idea es que esté candente, o sea, que adelante y ya lo articularemos. Vale, así que os voy a compartir la presentación. Sale perfecta, Patricia. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? A ver, que empieza la actividad en el chat. ¿Se ve bien? Sí, sí. Vale. No sé, no dicen nada todavía y yo creo que están acostumbrados a no decir nada. Nada, bueno, Ratón Lab siempre contestas. Vale, pues venga, vamos entonces. Cuando se habla de comunicación y difusión, hablamos de términos que, bueno, parece que todo el mundo tenemos muy claro qué es la comunicación, qué es la difusión, pero lo cierto es que hay toda una serie de conceptos alrededor, como son lo que veis aquí, ¿no? Pues los nuevos medios, las redes sociales, la documentación, el concepto de colaborativo y, bueno, local, que ahora parece, ahora lo pienso, lo de local, y pienso que algo que antes decíamos ya no es global, es local, es decir, que es lo global y lo local todo unido. Es verdad que ahora con el tema de la pandemia puede que este propio concepto ya, al menos en el ámbito presencial, vaya a cambiar y nos quedemos más en lo local que en lo global, pero es verdad que seguiremos estando conectados precisamente por las herramientas que tenemos. La reflexión que a mí me gusta hacer es sobre qué entendemos por comunicación. Es decir, nosotros, yo recuerdo cuando éramos pequeños que estudiábamos en el cole sobre el esquema tradicional de la comunicación, el emisor, el mensaje y el receptor. Bueno, este tipo de esquema de la comunicación nos hace pensar que existe una dirección que es, muchas veces, tendría que ser circular, pero que en realidad parece que fuera en una única dirección, ¿no? Este esquema de la comunicación se adapta luego, se aplica, digamos, luego a todos los espacios de comunicación de proyectos, de empresas, de organizaciones y a veces se olvida que en realidad la comunicación tiene que tener en cuenta una devolución porque si no se acaba convirtiendo en una comunicación unidireccional. Es decir, que solamente nos interesa mandar un, pues eso, un mensaje, emitir un mensaje, pero no nos importa o no tenemos en cuenta lo que es relevante de lo que ese mensaje genera en las demás personas. El metalinguaje que ocurre, por ejemplo, cuando estamos presencialmente o al menos nos vemos en la parte virtual, pero nos vemos cara a cara, el metalinguaje tiene que ver con la expresividad. Es decir, nosotros podemos estar diciendo algo, pero nuestros gestos también comunican cosas, nos están dando información. En el caso de la comunicación que hacemos de tipo escrita, por ejemplo, o a través de una imagen o a través de un vídeo, hay otro tipo de metalinguaje. Es decir, el metalinguaje se estudió al principio, cuando se analizaba la comunicación, solo en la presencia física o en la visual entre las personas. Pero en realidad el metalinguaje existe en el ámbito textual también, por ejemplo. Cuando nosotros ponemos un emoticono en un texto que estamos compartiendo, estamos añadiendo el metalinguaje. Es decir, no solamente es lo que está escrito, sino cómo introducimos el tono, digamos, la intencionalidad de ese mensaje que queremos dar con elementos complementarios. Y lo hacemos, en el caso textual, que están aparentemente árido, hemos encontrado una serie de elementos que nos permiten incluir eso. Por ejemplo, ahora existen los emoticonos, pero si nos vamos al momento anterior, antes de emoticonos existía el punto y coma o los dos puntitos y el paréntesis para hacer una sonrisa, que son, digamos, los proto-emojis, que luego se convierten en los emojis que tenemos ahora con colorines y de muchos tipos, ¿no? Eso sería el metalinguaje, por ejemplo, en el ámbito textual. Pero hay mucho metalinguaje en otros contextos, en el ámbito visual, en las fotografías y en el ámbito de los vídeos también. Es decir, el que haya música, por ejemplo, es metalinguaje. No es nada inocuo. Transmite también cosas, nos contextualiza. Luego existen muchísimos canales de comunicación. Hay muchas formas de entender la comunicación y muchas maneras de utilizar la comunicación en diferentes espacios. Hoy vamos a analizar cosas relacionadas con vuestros proyectos o con proyectos del ámbito del activismo, que puede ser en el que estamos inmersos con desafíos comunes. Y, bueno, al final hay que ver qué canales tenemos para comunicar aquello que estamos haciendo en este momento. La comunicación y la difusión. A veces se habla en el mismo término como comunicación y difusión, como elementos que son intercambiables, pero en realidad no lo son. Es decir, la difusión tiene más que ver con esta parte de compartir contenidos y de interactuar. El interactuar de una forma proactiva con nuestra comunidad. O sea, digamos que aunque son elementos que están relacionados, la comunicación y la difusión no son exactamente lo mismo. Y ahora un poco una reflexión sobre la comunicación interna. Los proyectos de todo tipo, proyectos pueden ser desde dos personas a una organización internacional, multinacional y con sedes en troposcientos mil sitios. La comunicación interna de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa, es importante porque la comunicación interna nos va a dar un, digamos, un paso previo a lo que luego va a resultar la comunicación externa. Si la comunicación interna, es decir, la que tenemos con nuestro equipo, no funciona, no tenemos unos canales de comunicación claros y no sabemos muy bien cómo relacionar lo que estamos queriendo hacer con el resto de personas del equipo, nos va a resultar muy difícil pasar luego de esa comunicación interna a una comunicación externa efectiva y que tenga una cierta coherencia. La comunicación interna es para, pues, la que nos sirve para organizarnos. Para ver qué herramientas, para organizarnos tenemos que ver qué herramientas utilizamos. Luego, cómo son de útiles o no las reuniones que, digamos, que establecemos para poder ponernos en coordinación con el resto de personas. Y luego, también, para hacer una vigilancia sobre el desarrollo del proyecto. Es decir, no solamente es importante establecer todo un marco de trabajo a nivel interno, sino también cómo ese marco de trabajo, que a lo mejor inicialmente parte de unas premisas, va evolucionando también viendo qué efecto tenemos y cómo funcionamos vinculado con el propio proyecto que estamos desarrollando. No podemos, digamos, separar una cosa de la otra. Todo está muy relacionado. Para hacer una comunicación interna efectiva, tenemos que intentar localizar aquellas herramientas que nos hacen falta. Un aviso que os hago con relación a todo lo que vamos a ver hoy. Hay muchísimas herramientas, muchísimas aplicaciones. Sería imposible ver todo lo que existe alrededor de todos estos temas. Porque cada día salen nuevos espacios, nuevas ideas sobre cómo organizarse. Entonces, por supuesto, estas no son ni las únicas las que yo os voy a comentar. Ni son las únicas, ni son las más efectivas, ni son las que tienen que ser válidas para vuestro proyecto. Yo os voy a dar ejemplos. Y estos ejemplos, lo que creo que es interesante es que los utilicéis para reflexionar si os hacen falta herramientas similares, que no tienen por qué ser estas, o para qué necesitáis una herramienta y entonces ahí sí localizar aquella que os haga falta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay herramientas de gestión de proyectos. Yo os pongo una, que es la que más he utilizado y la que me parece más intuitiva, que se llama Trello. Trello es una herramienta que nos permite organizar, por un lado, las tareas que tenemos que desarrollar en un proyecto. Establecer tiempos de trabajo, es decir, asignaciones para que la persona que necesite hacer una cosa tenga claro cuál es su tarea y que no quede difundido, difuminado todo lo que hay que hacer en ideas que quedan al aire. Esto es súper importante porque, bueno, establecer tiempos quiere decir que nosotros digamos cuándo tiene que estar terminado algo para que realmente sea efectivo, para que funcione, que la asignación de responsabilidades tenga una implicación. Tú te haces cargo de esto y tiene que estar terminado en esta fecha o en esta hora. Trello es un sistema de organización basado en tarjetas, en tarjetas como si fueran post-its, es decir, es como imaginaros un muro, un muro en el que vamos poniendo notitas de colores y establecemos prioridades y estructuramos las propias funcionalidades del proyecto, las propias necesidades del proyecto por columnas. Entonces, esto imaginaos que lo hacéis físicamente. Bueno, pues físicamente lo vamos a trasladar a un espacio virtual que es Trello y que puede, digamos, estar conformado. Tú puedes tener un Trello para tus tareas personales, es decir, pues yo me pongo post-its con cosas que tengo que hacer. Entonces, tú Trello lo puedes usar exactamente igual con post-its tuyos o puedes utilizar Trello con un equipo de trabajo. Un equipo en el que, digamos, todo el mundo tiene acceso a ese panel, a ese espacio, puede tanto crear post-its nuevos como ir introduciendo información sobre los post-its que ya están creados. O bien asignaciones, o bien añadir información o complementar, porque, claro, estas tarjetas que os digo que son como post-its, se pueden hacer muy, muy complejas, con mucha información o se pueden hacer súper simples. Desde poner nada más que una palabra que te sirva de referencia a hacer una información con enlaces a archivos, con imágenes que quieres vincular para que se vea sobre lo que se está trabajando, etcétera. Es un sistema de gestión de proyectos, pero hay, como os decía antes, miles de este tipo. Este es muy intuitivo. Si no habéis probado ninguno, yo os lo recomiendo, incluso para tareas individuales. Os va a resultar muy práctico. Es importante saber si es necesario o no una aplicación de gestión de proyecto. A veces no es necesario. Es decir, a veces la dinámica tiene que ser tan rápida y fluida que no da tiempo a establecer un marco de qué tipo de actividades tenemos que hacer, qué pasos tenemos que hacer, cuáles son las fases, cuál es el calendario, porque a lo mejor tenemos que hacer algo en un proceso muy breve de 2 semanas, pongamos el ejemplo. Entonces, a lo mejor, si no conocéis la herramienta, meteros a gestionar de cero una herramienta de gestión de proyectos supone tal esfuerzo que solamente en el tiempo dedicado a entender o a familiarizaros con una herramienta así, perdéis demasiado tiempo y necesitáis a lo mejor empezar a funcionar. Pero es un tipo de herramienta muy sencilla, muy intuitiva y yo creo que muy práctica. Luis Hernando, por ejemplo, estaba lanzando la pregunta de que trabajas con gente voluntaria, que entiendo que es el caso de ahora, y algunas tareas no se cumplen en los tiempos que se marcan. ¿Cómo Trello puede aportar a mejorar esa situación? Bueno, eso tiene más que ver con un equipo en el que hay un, digamos, un grado de confianza y compromiso que más que la herramienta que puedas utilizar. Es decir, la herramienta al final es un medio para organizar eso, la forma en la que nos vamos a poner a funcionar. Pero claro, si tú tienes al final que lidiar con gente que no sabe su grado de compromiso, pues a lo mejor tiene que haber varias personas que puedan asumir ese trabajo y no una sola. Pero eso no tiene tanto que ver con la herramienta. Es una cuestión de relación de equipo y de las personas con las que puedes, digamos, delegar un trabajo, una tarea. Sí, el Trello al final lo que te hace es mandar recordatorios como mucho, si lo tienen abiertos, pero, bueno, te manda recordatorios para que tú puedas avisar a esas personas. Claro. Entonces, solamente que sepas, Luis Hernando, que en el taller de ayer, el webinar de ayer de facilitación de equipos se propuso una herramienta precisamente de alineamiento del equipo para intentar monitorizar o entender un poco también el nivel de compromiso y el nivel de, bueno, de dedicación, disponibilidad, alineamiento, visión sobre el proyecto, ¿vale? Para que ven. O sea, que tiene Patricia de decir eso, es que una cosa es la herramienta y otra cosa es la gestión del equipo. Vale. Luego hay toda una serie, digamos, de herramientas de comunicación inmediata que ahora mismo nos han facilitado mucho. Por ejemplo, en el caso de todo el proyecto de Frenar la Curva, estamos utilizando Telegram, pero muchísima gente utiliza WhatsApp y también está Hangout, que se puede utilizar también como herramienta de chat. ¿Qué ocurre? Que la comunicación inmediata, por ejemplo, es importante determinar el para qué la usamos y no confundirla con otros espacios de diálogo o de gestión del proyecto. Me explico. Si, por ejemplo, utilizamos Telegram, ¿vale? Y estamos hablando sobre un problema y no todo el mundo está conectado, no todo el mundo puede estar en las mismas franjas horarias, corremos el peligro de que ciertos debates sobre ciertos temas relacionados con el proyecto solo lleguen a unas personas determinadas. Entonces, hay que ver si es una herramienta útil y en qué manera para eso, para decidir como toma de decisión, herramientas de toma de decisiones pueden ser problemáticas, todas las herramientas de comunicación inmediata. Luego, además, por ejemplo, no es un espacio recomendable para compartir archivos. Porque si tú compartes un archivo por ahí y la persona que, digamos, tiene que cogerlo de repente encuentra que tiene 200 mensajes cuando entra al grupo, digamos, al chat de grupo, pues el problema es que va a verse perdido en ese mar. Hay que tener en cuenta que las herramientas de comunicación inmediata tienen que ser útiles para lo que son. Es decir, para avisar de temas específicos y no tanto para, por ejemplo, reflexionar. Es decir, grandes textos incluidos en espacios de comunicación de este tipo y espacios de debate utilizando esto pueden ser confusos porque además no se establece un diálogo, sino que muchas veces pueden ser monólogos y no hay una interacción excesivamente, digamos, importante del resto de componentes del grupo porque a lo mejor no se da. También depende mucho de qué tamaño tiene el grupo de comunicación inmediata. Es decir, no es lo mismo tener un grupo de 10 personas que de 300, ¿vale? O de 1.500 porque, por ejemplo, un grupo que se abrió hace dos años, que funcionó muy locamente, pero funcionó hace dos años aquí en España con el tema de las periodistas paramos que fue antes del 8 de marzo. Ese Telegram tenía cerca de 2.000 personas o cosa similar que parece que no tiene ningún sentido y en ese momento puntualmente funcionó para activar ciertas redes. Ahora, eso no es funcional luego en el resto del tiempo. Para una campaña a lo mejor es interesante o para poner en contacto a muchísima gente de un determinado sector, pero desde luego no es funcional para nada. Es importante establecer por salud mental un, bueno, primero, silenciar todos los chats de grupo, me refiero, de forma sistemática, tú no puedes tener inputs permanentes sobre los mensajes de grupos que tengas activos. Ni de, o sea, esto ya lo digo por una cuestión casi de cuidado personal. Ni de los amigos, ni de cosas de trabajo, ni de proyectos colaborativos, ni de voluntariado. Es decir, hay que establecer un horario para revisar contenidos en herramientas de este tipo. Porque si no, el nivel de impacto permanente que tenemos de mensajes que nos reclaman atención nos puede, o sea, nos puede hacer perder la cabeza literalmente. Importante, establecer horarios, establecerlos entre el equipo. Es decir, de tal hora a tal hora vamos a utilizar esto, de tal hora a tal hora vamos a atender. Es como establecer cuándo es un horario de atención al público. Bueno, pues esto es un horario de atención interna, pero no se puede dejar como algo que a cualquier hora del día o de la noche se puede utilizar, o al menos tener en cuenta que en ciertas franjas horarias no va a contestar y no puedes pretender que una persona responda del resto del equipo a cualquier hora. Esto combinado con el tema de horarios de diferentes países, hay que intentar establecer unos patrones de trabajo que no sean abrumadores para todo el mundo. El tema de las reuniones, en general, de las presenciales y de las virtuales. Hay que analizar cuál es su utilidad. Muchas veces se dice que las reuniones presenciales son pérdidas de tiempo. Y son pérdidas de tiempo a veces porque no se establecen unos parámetros. Es decir, no se establece qué es lo que vamos a hacer hoy en esta reunión, para qué sirve y que haya una serie de roles asignados a las personas que participan. Roles que deben ser rotativos, es decir, no todo el mundo debería ser la persona. Siempre dinamiza el mismo, siempre intervienen las mismas personas, siempre registra, digamos, la reunión una sola persona. Esos roles que son importantes tienen que ser rotativos para que realmente el equipo esté equilibrado y no haya una saturación por parte de nadie. Es importante recoger actas, sobre todo si los grupos no siempre se reúnen, todos los miembros, para que en el proceso del desarrollo de un proyecto, toda esa información forme parte de la documentación del proyecto. Es decir, el proceso es parte del proyecto, no solamente el resultado. Para organizaros hay un montón de herramientas, pero bueno, yo os voy a recomendar en el caso, digamos, no es software libre, no es herramienta abierta, pero yo voy a recomendar el Google Drive porque me parece que es de los espacios más rápidos para poder dinamizar en proyectos además que están saliendo. Comunicación externa. Vale. Para poder hacer una comunicación externa que resulte efectiva, también tenemos que haber tenido claro todo lo anterior. Es decir, la comunicación interna nos va a permitir que luego el qué queremos comunicar, para qué, etcétera, salga de una determinada forma porque hemos establecido unos parámetros de trabajo internos que nos permiten que eso fluya. Entonces, es importante saber cuáles son los objetivos de nuestra estrategia de comunicación. Hay que establecerlos. Si lo que queremos es darnos a conocer, si lo que queremos es difundir contenidos, es decir, informar, formar o entretener, y si queremos fomentar el diálogo o el debate entre diferentes partes. Es decir, si queremos que lo que nosotros hacemos genere algún tipo de diálogo entre personas. Personas, grupos, o sea, colectivos, no tiene por qué ser individuos solamente. Pero a veces se nos olvida, porque esto suele ser como los elementos más clásicos, se nos olvida algo que en realidad es muy importante, que es la creación de una comunidad. Es decir, si nosotros al final lo que hacemos solamente son los tres primeros elementos, alguno de los tres, y nos olvidamos de la construcción de una comunidad, lo que haremos es una, digamos, una utilización de la comunicación unidireccional. Una utilización de la comunicación muy basada en la idea marketiniana de la comunicación. Un emisor y un receptor. Pero a mí no me importa lo que pase por el receptor. Yo quiero que este mensaje llegue y no cuido lo que pasa con el receptor, ni cómo lo recibe, ni qué tipo de, digamos, de feedback me puede dar para que ese mensaje mute, se quede igual, o incluso haya otra serie de mensajes nuevos. Entonces, si no pensamos en la comunicación como una parte de la creación de una comunidad, estaremos más en un estilo de comunicación a la antigua usanza o del siglo XX. Yo creo que en el siglo XXI ya hemos avanzado en esto y entendemos que no solamente es importante mandar un mensaje, sino tener una interacción y un feedback por parte de la gente a la que nos estamos dirigiendo. Vale. ¿Qué herramientas tenemos para, por ejemplo, eso, la creación de contenidos? Porque vamos a crear contenidos que son los que queremos que la gente pueda consultar. Tenemos contenidos muy clásicos. Estos contenidos van a seguir siendo los mismos hasta que, no sé, a lo mejor en algún momento determinado, por ejemplo, podremos crear contenidos olfativos, pero de momento hablamos de textos, hablamos de audios, hablamos de vídeos y hablamos de fotos o imágenes. Vamos. No tenemos otro tipo de contenidos que podamos crear de momento. Tenemos estos, que son desde hace mucho tiempo y siguen siendo los importantes. Todos estos contenidos se pueden crear de muchas formas. Hay muchas herramientas para crearlos. Hay que ver cuáles son las herramientas que utilizamos para ellas, pero estos son los tipos, los tipos de contenidos. No hay más. Y existen unos contenedores de contenido, digamos, que son los más utilizados, como pueden ser WordPress, Blogger o Tumblr. Hay muchos más, pero los más utilizados son estos. De hecho, Blogger cada vez va más en decadencia porque WordPress ha ido copando prácticamente todo el sistema de CMS y Tumblr realmente no compite con WordPress porque es un formato totalmente distinto. En el caso de Blogger tenemos un sistema de blogs muy rudimentario que es muy intuitivo y para alguien que no tenga ni idea ni no se ha abierto nunca uno, es interesante hacer el experimento, aunque solo sea para saber qué es abrirse un blog y cómo funciona. En el caso de WordPress es súper accesible. Además, si tenemos la posibilidad de tener un servidor propio y de pagar un dominio propio, con WordPress además tenemos software libre y tenemos una cantidad de plantillas, algunas de pago, pero hay gratuitas que son fantásticas. Y realmente es un sistema súper potente que nos permite hacer páginas incluso sin tener demasiado conocimiento de verdad de una forma muy, muy sencilla. No recomiendo herramientas de tipo Wix por muy fáciles que aparentemente sean porque son estructuras cerradas que no nos permiten modificar nada. Nos dan estructuras, digamos, que ya están prediseñadas sobre las que no tenemos ningún tipo de control. Personalmente, prefiero un blogger o un WordPress súper simple a una página Wix de la que no tenemos ninguna posibilidad de entender si hay un problema como podemos solucionar. Y luego es verdad que hay otros espacios de contenido que son las wikis. La Wikipedia es una herramienta que utilizamos de consulta, pero la Wikipedia no inventó el sistema wiki. Es decir, el wiki es un sistema de creación de contenido. Existen wikis internas. Wikis que sirven, por ejemplo, dentro de organizaciones para organizar el contenido de todo lo que a lo mejor puede ser importante en su institución, pues desde información sobre problemas en el trabajo, normas de comportamiento, un árbol de quién es el quién de todas las personas de la empresa. Es decir, las wikis, las hay de muchos tipos y son herramientas de desarrollo colaborativo. Nos permiten, colaborativo y distribuidas, nos permiten editar en cualquier parte y nos permiten actualizar contenido desde cualquier sitio. Esto es interesante, sobre todo en proyectos que queremos que tengan vida y que sean abiertos. Es decir, que también sirven para, puedes instalarte una wiki de tipo interna, pero si hacemos un proyecto y queremos compartirlo, por ejemplo, hay wikis temáticas de cosas, pues hay gente que es fan de Star Wars y entonces hace una wiki de Star Wars o de Harry Potter y crean información y crean, digamos, contenidos que tienen que ver con aquello de lo que son fans. Para proyectos se puede utilizar perfectísimamente y son sistemas de organización y de documentación, vamos, que son súper intuitivos y además útiles por lo que significa en cuanto a que son distribuidos y se pueden crear contenidos de forma colaborativa. ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Sí, pero sí. Vale. Que os veo tan callados. Bueno, vale. En el caso de los proyectos, proyectos nuevos que se crean, yo recomiendo la creación de una cuenta propia del propio proyecto. Es decir, y aquí eso, ya sé que Google, vamos a, si nos ponemos puristas, pues no utilicemos nada de Google, busquemos software libre, alternativas. No digo que no, pero yo voy, digamos, a un terreno muy práctico y es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos? ¿Y cuál es la rapidez con la que podemos hacerlo? Google nos ofrece una cuenta de correo que podemos crear en el mismo momento que nos permite centralizar la comunicación. Esto no implica, por ejemplo, que no tengamos una web propia con un dominio propio y un correo electrónico tipo info arroba proyecto x punto org. Podemos derivar los correos de un proyecto que tengamos con su propia URL, con su propio dominio, podemos derivarlo a la cuenta de Gmail que hagamos del proyecto. Porque nos permite de esa manera centralizar la comunicación para que en un proyecto, además que pueden intervenir varias personas, todo esto que vayamos a hacer quede en un mismo lugar. Porque si no, ¿qué ocurre muchas veces? Que cada uno va haciendo documentos y cosas desde sus cuentas. No existe un lugar de centralización y un momento que a lo mejor en el proceso del proyecto hay gente que va o viene, es decir, gente que se cae del proyecto, gente que entra nueva. No tenemos manera de tener una estructura, digamos, de trabajo única con toda la información de ese proyecto. Y perdemos documentación sin saberlo muchas veces porque no tenemos control sobre todo lo que existe. Entonces, para evitarnos eso, hagamos esto desde el principio. Creemos una cuenta de Gmail que nos permite tener, por un lado, ese correo centralizado que nos va a permitir varias cosas. ¿Vale? Ahora vamos a ir viéndolas, pero nos va a permitir varias cosas. El hecho de que con la cuenta de Gmail abrimos lo que tenemos, lo que se llama el Google Drive, que es un espacio en el que podemos tener documentos compartidos. Estos documentos compartidos, que hay de muchos tipos, nos van a permitir, por ejemplo, tener un clipping de prensa que nos permita ir actualizando la información sobre todos esos lugares en los que nuestro proyecto haya sido nombrado. Esto lo vinculamos, el clipping de prensa, con el último punto de esta diapositiva que es Google Alerts. Google Alerts nos permite exactamente eso, hacer una alerta en Google sobre el nombre de nuestro proyecto. Por ejemplo, o la URL de nuestro proyecto, si tenemos una URL propia, un dominio propio. De esa manera, cada vez que en algún sitio se nos mencione, no tenemos que andar esperando a que alguien nos diga, oye, habéis salido en este sitio. Sino que tendremos la posibilidad de ir registrando todos aquellos lugares en los que nos han mencionado en un documento colaborativo, que yo recomiendo que en este caso sea el Excel de Google Drive, que es el Google Sheets, y nos permite, por fecha, digamos, tal fecha, el título de la pieza en la que se ha hablado de nosotros. Otra columna que ponga el medio de comunicación. Y en una última columna, súper importante, el redactor o redactora que ha hecho esa pieza, ya sea de prensa, de radio o de televisión. Siempre es importante tener ese contacto por el punto siguiente al del clipping, que es el de contactos, una base de datos. Un proyecto con una buena base de datos, con contactos, nos va a permitir muchas cosas. Y eso se construye poco a poco. No se construye de golpe ni tiene sentido, además, importar bases de datos que se tengan por ahí. Primero, por una cuestión legal. Eso no se tiene que hacer nunca, aunque mucha gente lo hace, creo que desde mi punto de vista, muy equivocadamente. Es muy importante no importarnos de ningún sitio, incluso ni siquiera nuestras personales. Porque yo puedo tener una base de datos muy buena que he ido trabajando durante años y digo, ah, pues esto, venga, lo importo directamente a la base de datos que tenemos del grupo, del proyecto, porque así mandamos e-mails a toda la gente que yo conozco. Eso no es nada recomendable porque eso se considera, bueno, aparte de verdad que eso es ilegal hacerlo, al menos aquí en España no se puede hacer eso. Tú no puedes crear una base de datos y venderla o regalarla o difundir donde te dé la gana. Las bases de datos son muy delicadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con ellas. Y luego es que además a nivel, ya no solamente porque legal o éticamente no esté bien, es que además no funciona. Porque si tú mandas un correo a alguien que no ha pedido que le mandes un correo, que no está interesado en nada de lo que tú estás diciendo, lo que vas a generar es un rechazo que de ahí no se recupera. O sea, la gente que recibe un correo no deseado no la vas a influir en que se interese por tu proyecto, al contrario. Entonces, ese clipín de prensa que es súper sencillo de hacer, sobre todo si se está empezando, es importante para eso hacer el Google Alerts con el nombre del proyecto, la URL de la página que tengamos del proyecto, etcétera. Esos contactos los podemos ir haciendo, por ejemplo, porque nos escriben porque están interesados en saber desde prensa o desde incluso blogs que puede haber especializados o blogs hiperlocales que se interesan por nuestra iniciativa. O sea, no despreciamos aquellos medios que no sean masivos o que no sean grandes. Al contrario, cuidemos los contactos de todas las personas que se interesan por nuestro proyecto y guardemos esos contactos. Es decir, en el propio Gmail tú puedes ir creando contactos. Es decir, puedes ir poniendo esta persona que me ha escrito quién es. No solamente es que te guardes el correo, que está muy bien, es que tú a esa persona la actives como contacto. Es decir, la des de alta como contacto en tu cuenta de ahí, de Google. Y entonces lo que haces es en esa hoja de contactos pones el nombre, el medio, por ejemplo, y para que te puedas acordar en algún momento, escribe por qué te escribe. O sea, pone en la parte de notas por qué te contacto. Es decir, en el caso de que sea un medio, a lo mejor no es necesario porque ya sabes que si es un medio es que se interesó porque es un periodista o una periodista. Pero si son otro tipo de personas que pueden ser contactos interesantes para no tener que tener la memoria de quiénes fueron y porque a lo mejor tú ya no estás en ese proyecto el año que viene, pero otra persona sí, en ese apartadito de notas, si explicas quién es esa persona, puede resultar útil para más adelante. Luego, también es importante crear una nota de prensa. Una nota de prensa no se debe utilizar de forma, no debemos mandar notas de prensa como se hacía en el siglo pasado, en el siglo XX, de coger una nota de prensa y mandarla a todos los medios, a todos los correos electrónicos de los medios de comunicación del mundo. Eso no sirve para nada. No servía de nada hace 10, 15 años, más bien 15 que 10, no hacía, de verdad, ya no funcionaban las notas de prensa hace 15 años, menos funcionan ahora. Pero tener una nota de prensa nos permite de forma, la tenemos también en el propio Drive, es decir, tenemos un Google Doc con la nota de prensa, con la información de nuestro proyecto. La tenemos preparada para que si alguien nos contacta, no tengamos que hacerla corriendo a ver qué es lo que hacemos, qué información ponemos. No, esta la hacemos previamente. Y solamente, a lo mejor, es una nota de prensa básica que nos permite, en el momento en el que alguien nos la pida, a lo mejor hay que actualizar algún dato. Pero ya la tenemos preparada y no hacemos un PDF ni le mandamos una descarga de ese archivo. Compartimos ese archivo que está en nuestro Drive para que ese sea el documento que con la última actualización lo utilice siempre la persona que lo vaya a consultar. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tiene al abrirte una cuenta en Gmail es que tienes un canal propio de YouTube. Que a lo mejor, en principio, no lo necesitáis, pero en un momento determinado sí puede ser interesante. Y, además, darle un formato de canal que también es diferente que, digamos, el formato por defecto que aparece en YouTube. Con lo cual, yo creo que es importante que con todas estas herramientas que se pueden utilizar, os abráis una cuenta y tengáis, digamos, todo esto recogido en un mismo sitio. Vale. Luego existen herramientas, aparte del Google Drive, que evidentemente tiene sus documentos colaborativos en los que muchas personas pueden entrar a editar. Para ciertas cosas existe también un tipo de documento colaborativo que es abierto, que no necesita que la gente tenga correos electrónicos, que es súper, súper básico a nivel gráfico. Con lo cual, para gente que tenga problemas de conectividad, esto nos puede servir perfectamente para organizar un texto previo antes de, por ejemplo, imaginamos la nota de prensa. La nota de prensa, en lugar de hacerla directamente en el Google Doc, la vamos a hacer entre toda la gente del equipo. Porque, o de las 3 o 4 personas que tienen más información sobre el proyecto. Y el primer esbozo, es decir, la podemos hacer en un pad colaborativo de este tipo, de Etherpad, que nos permite que sea una cosa mucho más rápida y fluida. ¿Vale? Es como ponemos ese enlace, el enlace del documento, lo pasamos a las 3 o 4 personas. Venga, rápidamente, vamos a volcar aquí las ideas. Entonces, esto nos puede servir como una pizarra. ¿Vale? Tienes un chat, es muy útil, es muy útil para que eso, para que muchas personas se conecten a la vez y que no peten y que haya que hacerse una cuenta ni nada. Y es realmente para eso, para hay que hacer un comunicado, utilizamos un pad de este tipo. Mira, justo te pillo que como estás, tú estás acelerada. ¿Tenéis alguna pregunta? Azu, me habías permitido, Patricia me ha permitido que le corte, que sepáis. Azu preguntaba que a ver si compartirán abierto tus archivos, no abre la puerta a vulnerabilidades de seguridad del Drive. Y si algunos podéis preguntar alguna cosita más, Patricia me comentaba que tenía como algunas preguntas para ti y que igual, que a ver si estabas como mentora y qué disponibilidad tenías. Pero, Patricia, yo también te animo a que hagas alguna pregunta por aquí porque es el momento también para que pueda servir para más personas los consejos de Patricia, ¿vale? Entonces, Patricia, compartir en abierto. ¿Qué piensas? Claro, no es compartir en abierto el Drive, cuidado, ¿eh? O sea, la idea es asignar. Es decir, que el Drive sea compartido. Es decir, abrir una, tienes una carpeta, tú puedes diseñar el Drive por carpetas, tú puedes hacer una carpeta que sea para tales partes del equipo. Es decir, y tú lo que haces es que compartes, es decir, abres o bien para edición o bien para visión. Tienes diferentes formatos de compartir en Drive. Pues, es importante, por ejemplo, que en el caso de recursos gráficos que ofrecemos del proyecto. Imaginaos que eso, el proyecto vuestro, tiene una serie de recursos que habéis diseñado y que es como, es tener los logotipos del proyecto. En vez de mandarlos, mandar esos archivos editables o no editables. Es decir, mandar esos archivos por correo electrónico supone un peso para ti, un peso para la persona que lo recibe. Es un engorro. Tienes que tenerlos descargados en tu servidor. Le digo, perdón, en tu ordenador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos, imaginaos, carpeta de gráfica, gráfica final 2020, por ejemplo. Tenemos ahí logotipo vertical, logotipo horizontal, logotipo blanco y negro, logotipo color. Vale. Imaginaos que tenemos esos archivos. Esa carpeta la compartimos y la compartimos para ver, para que cualquiera la pueda ver y se pueda descargar esos archivos. Y cuando alguien te mande un correo de, hola, necesito, necesito los logotipos, compartes el enlace de esa carpeta y no, digamos, los archivos ya se los descargará esa persona. Entonces, el nivel de apertura tiene que ver con la gente del proyecto a la que tú puedes compartirle carpeta. Es decir, el equipo motor nunca pueden ser más de 2, o 3 personas. Es decir, los equipos motores son pequeños. Incluso a veces es una persona a la que le ayudan un montón de personas. Entonces, tú lo que haces es abrir esas carpetas para que esas carpetas están o bien abiertas a cualquiera las pueda ver o bien a edición a una serie de personas que están trabajando en el proyecto. También puedes darles paso solamente a correos electrónicos específicos. De forma que solamente personas que tengas un control sobre ellas, me refiero, no sobre las personas, sino sobre su implicación en el proyecto, tienes su correo electrónico y les das permiso para que editen los archivos. Con eso, más o menos, digamos, para que el nivel no es apertura. Para lo que sea compartir en ver, lo podéis hacer en apertura completa. Es decir, los archivos de imagen de vuestro proyecto no tienen por qué estar cerrados. Podéis abrirlos que cualquiera pueda entrar. Hay otro, Luis Hernando, pero comenta sobre los derechos de autor de los contenidos. Eso, los derechos de autor de los contenidos por defecto tienen copyright a no ser que tú establezcas lo contrario. En cualquier cosa que hagáis. O sea, desde una, o sea, todo lo que hacéis, todo lo que se hace a cualquier nivel, si tú no especificas que es un contenido con una licencia copyright, todos los contenidos por defecto son consideradas obras con copyright. Ah, con respecto a lo de que me decías que Patricia, vale, yo no soy mentora, yo estoy llevando la comunicación y difusión de Cine a la Curva y ahora estamos, esta semana además, con el proyecto, o sea, con el festival que tenemos el sábado. O sea, no tengo horas, no tengo horas ni para dormir, ni para comer. O sea, que sintiendo... Bueno, Patricia va a estar con vosotros también algunos, o sea, va a ser parte, va a ser parte de la comunicación general de todos vuestros proyectos, o sea que... Claro, y además yo voy a hacer la relatoría de todos los proyectos que estáis desarrollando. O sea, que va a estar... Pero bueno, igualmente... Pero no como para resolver dudas, no voy a poder estar... No, aún no va a poder. Pero bueno, Patricia se ha animado y las ha colgado aquí. Vale. O sea, para involucrar, necesitas... Ahora buscamos... Comparto dudas por aquí. Nuestros contextos son rurales. Es el proyecto de ODS Rural. Ahora buscamos mantener contacto con ellos, ¿no? Con la gente. Utilizamos WhatsApp para involucrarlos en algo más colaborativo, de subir audios, textos sobre lo que están viviendo en tiempos de confinamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué recomiendas? Nos han recomendado abrir grupos de Facebook, pero no sabemos si es buena idea. Algunos opinan que es una plataforma en la que ya está mucha gente. ¿Tú qué opinas? O sea, para generar colaboración con entornos rurales en los que pueden tener... Hay una cosa que... Hay varias cosas. Ahora vamos a ver las redes sociales. Para eso vamos a entrar ahora en esto, en la parte de difusión. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No nos olvidemos de los correos electrónicos. Los correos electrónicos, incluso en gente que no está muy versada en el tema digital, pueden ser herramientas súper útiles, precisamente para conseguir que la gente nos mande contenidos. Hay que pensar en la conectividad. No solamente en... O sea, la conectividad. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene correo electrónico, aunque no lo consulte en todo momento. Sin embargo, una conexión para una red social puede ser, a veces, más complejo. Y requiere, a lo mejor, otro tipo de... También de manejo de las herramientas. Mientras que un correo electrónico nos puede permitir que gente que, a lo mejor, no tiene gran soltura en manejarse en lo digital, nos pueda remitir, por ejemplo, textos escritos en el propio cuerpo del correo. No necesariamente adjuntando un documento. El tema de WhatsApp me parece... Vamos, lo está haciendo mucha gente. El tema de WhatsApp es súper, súper, súper importante para todas estas personas que no tienen incluso, a lo mejor, ni ordenador en casa. Que os puedan remitir vídeos o audios, o incluso textos por WhatsApp, que vosotros podáis recopilarlos. Es súper importante en estos contextos. O sea, que, vamos, me parece tan acertado lo de WhatsApp que lo único que os diría es también que no tengo... Lo del tema del Facebook ahora vamos a ver. El tema de las plataformas. Pero tener en cuenta esto y analizar también, claro, pros y contras de abrir una red social con gente que, a lo mejor, no está acostumbrada a usarla. Vale, las redes sociales. Redes sociales, parece que todo el mundo sabemos lo que son las redes sociales, pero las redes sociales son muchas cosas, se han mutado mucho y muchas cosas que no pensamos que son redes sociales, son redes sociales. Por ejemplo, Wikipedia, cuando yo doy talleres de Wikipedia, la gente no piensa que es una red social. Claro, si entendemos como una red social, un espacio en el que la gente interactúa, en Wikipedia, aparte de todos los artículos que leéis, hay páginas de discusión en los que la gente debate sobre ciertos temas relacionados con esos artículos. Por lo tanto, también, no solamente por esa discusión, sino por comunicaciones que hay, que están, digamos, relacionadas entre, propios autores, editores, editoras, que hay en Wikipedia, es considerado una red social. Es decir, se puede considerar parte de lo que es Wikipedia como una red social. Redes sociales son todas, todas las que, hay muchísimas redes sociales que, evidentemente, aquí ni las vamos a mencionar. Pero yo os voy a hablar de las principales, por decir así, por las que tienen más peso y más extensión ahora mismo a nivel mundial. Pero, evidentemente, hay redes sociales específicas, incluso temáticas, que pueden ser importantes para proyectos concretos. Es decir, aquí no estoy haciendo ningún tipo de explicación sobre redes sociales. Las hay de temas específicos y existen y funcionan porque, en realidad, si tenéis proyectos que no necesitáis realmente que sean masivos, sino que lo que queréis es que implican a un tipo de gente que está muy relacionada con ciertas temáticas, hay redes sociales por temas. Y eso, aunque sean de muy poca gente, son, a veces, dar el tiro donde nos corresponde. Es decir, dónde está la gente con la que podemos crear una comunidad. Vale, vamos a ir viendo estas 6 redes sociales. Son casi menos 10, voy a ir rápido. A ver, tenemos el caso de Twitter. Twitter es una red social que ha mutado. Ha mutado muchísimo, igual que han mutado todas, porque en este momento, digamos, prácticamente hay una serie de elementos que se van solapando entre ellas. Y ahora mismo, en este momento, estoy hablando fundamentalmente de las 3 que tenéis encima, de Twitter, Facebook e Instagram. ¿Vale? Twitter empezó siendo una herramienta, nada, una herramienta muy sencilla en la que solo se podían escribir unos mensajes de un máximo de 140 caracteres. Y os voy a poner, nada, es un vídeo súper cortito, pero os lo voy a poner un segundo porque creo que es interesante también que sepamos de dónde viene Twitter y así paro un segundo de hablar. Me estoy quedando afónica. Os comparto un momentito. Bueno, ahí se ve. Bueno, ahí se ve. En la febrera de 2006, Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass first discussed the idea of using text messages to share statuses. The original idea, then called status, was attributed to Dorsey. In early March of the same year, the name Twitter was chosen for the service. The name is attributed to Glass. On March 21st, Jack Dorsey sent the first tweet. In March 2007, Twitter got a bump in South by Southwest Interactive. Usage rose from 20,000 tweets per day to 60,000 per day. In 2007, there were 400,000 tweets posted to Twitter per quarter. In 2008, that number skyrocketed to 100 million tweets per quarter. In June 2008, Twitter launched a verification program that allowed celebrities to make their accounts official. Today, Twitter decides when to verify. On January 22nd, 2010, NASA astronaut TJ Creamer sent the first unassisted off-Earth Twitter message from the International Space Station. In April 2010, Twitter acquired app developer 8-bits. Today, Twitter has mobile apps for iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Blackberry, Firefox OS, and the Nokia S40. Today, September 2010, saw the rollout of new Twitter. All told, it was the largest single update for Twitter's interface at that time. Here's a look at Twitter's growth from March 2008 through September 2011. In June of 2012, Twitter revealed a redesigned bird logo. Originally known as Larry the Bird, the icon is now just called the Twitter Bird. According to designer Douglas Bowman, the logo resembles a melting blue bird. On November 7th, 2013, Twitter opened on the New York Stock Exchange, with a valuation of around $31 billion after a day of trading. In February 2014, Twitter began testing a major profile redesign, reminiscent of Facebook and Google Plus mail designs. At the 2014 Academy Awards, Ellen DeGeneres' selfie tweet became the most retweeted tweet of all time. Barack Obama set the previous record in 2012. Happy birthday, Twitter. Happy birthday, Twitter. Vale. Vuelvo a la presentación. Vale. 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 Lo interesante es que, o sea, Twitter en muy poquito tiempo, es decir, realmente son herramientas que han tenido muy poco recorrido histórico realmente, ha mutado. Es decir, Twitter nace con una idea muy, muy simple, con mandar mensajes de tu estado, es decir, qué es lo que te está pasando. Y Twitter se ha convertido en una herramienta que sirve para muchas cosas y, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, del periodismo, es, digamos, es el lugar, es el lugar, claramente. Hace 10 años, con el tema del 15M, los periodistas o muchos periodistas no estaban, ni sabían lo que era Twitter, ni les interesaba. Y fueron los movimientos sociales los que articulando difusión de contenidos en Twitter de una forma totalmente intuitiva. Nadie había previsto que Twitter fuera utilizado para coordinarse, por ejemplo, acciones de protesta o tal. De repente, Twitter se convirtió en un lugar en el que ponía, o sea, se ponía en agenda setting, es decir, en las importancias, o sea, los elementos que consideraba la prensa importante en un momento, desde los movimientos sociales y siendo muy poca gente, Twitter consiguió hacerse de catapulta, digamos, para que se utilizara eso que estaba pasando en Twitter en las redes, que se estaba difundiendo, lo utilizaban los medios de comunicación para hablar sobre esas temáticas, ¿no? Entonces, Twitter ha mutado, ha mutado y es interesante ver por qué ha mutado. Antes era solo texto y, además, era un texto muy breve, 140 caracteres. Nos daba texto, brevedad y mediated, que es lo que es Twitter. Twitter es una especie de mar en el que tú tienes un flujo de interacciones permanentemente. Todo depende de a cuánta gente sigas, evidentemente, pero puedes incluso seguir a poca gente, pero entrar en los hashtags, es decir, en los temas del día y conocer a gente y conocer información que se está dando sobre una temática. ¿Qué pasa? Que Twitter ha crecido, Twitter ahora ya introduce un texto más largo, ya te puedes ir a un texto mucho más extenso y, aparte, puedes crear hilos. Es decir, puedes enlazar unos tweets con otros para que haya una especie como de flujo continuo de información sobre una temática específica. Con lo cual, la narrativa ha cambiado. Incorpora imagen, incorpora vídeo. Antes la imagen restaba espacio a los 140 caracteres, ahora la imagen nos resta espacio a los caracteres. También puedes subir vídeo de hasta 2 minutos 40 segundos, creo que es el tope. Es interesante porque puedes hacer menciones, es decir, puedes mencionar dentro del tweet a personas que están en Twitter, bien para que vean qué es lo que estás haciendo, pero también para que, pues si a lo mejor forman parte de algo que vas a organizar para que pueda compartir con sus propios seguidores esa información. Puedes etiquetar a personas en las imágenes, hasta 10 personas en una foto. Una cosa importante, en general para todo, pero en particular, o sea, en redes sociales, en general para todas las redes sociales, pero en particular para Twitter, calidad mejor que cantidad. No se trata de tuitear 200 mensajes, ni se trata de hacer tweets de cualquier cosa. Se trata de pensar qué es lo que queremos contar en la comunidad que estamos generando, qué es lo que queremos compartir e interactuar y responder a las menciones y a los comentarios. Es decir, es mejor hacer menos tweets, pero que tengan un sentido. Y atender, por ejemplo, a los mensajes por privado. Si es una cuenta de proyecto, los mensajes por privado deberían estar abiertos para cualquiera, para que no tengan necesidad de que haya un seguimiento. Es decir, que tú sigas y te siga para que te pueda mandar un mensaje. Entonces, la configuración de la cuenta de Twitter, importante, abrir los mensajes para que cualquier persona pueda escribiros. Es una forma de abrir también a gente que no conocéis la posibilidad de que os consulte. No quiere decir que toda esa apertura sea siempre en pos de una comunidad muy grande, pero bueno, que sepáis que es una manera de hacerlo y que es importante facilitar que la gente se pueda comunicar con vosotros. O sea, voy a ir a... Es que son... Ya quedan tres minutos. Te iba a decir, Patricia, sí, que te quedaba muy poquito. No sé si... ¿Cómo te quieres arreglar? Podemos arreglar... O sea, podemos... Cinco minutos más podemos estar, pero no... No, claro, es que en realidad, o sea, iba a analizar un poco toda, claro, todas las redes sociales. Voy a reducir... O sea, voy a hablaros fundamentalmente de... Voy a dejar Facebook porque Facebook en realidad yo creo que lo que tiene es que las comunidades son un poco... Digamos, yo creo que es mejor hablar de Instagram en este momento por una serie de características propias que Facebook yo creo que ya lo conocemos todos mejor y las demás las dejo. Entonces, importante. Instagram me ha sido muy importante y en este momento de confinamiento más. ¿Por qué? Por una cosa que está ocurriendo y es que ahora mismo los directos que son de un máximo de una hora en Instagram están permitiendo hacer encuentros entre un máximo de dos personas. Puedes hacerlos tú sola, pero puedes invitar a alguien y es la mitad de la pantalla. Son desde el móvil, eso sí, no se pueden hacer desde el ordenador, pero están facilitando, por ejemplo, que mucha gente haga diálogos sobre temáticas, sobre temáticas que la gente está interesada en escuchar, ¿vale? Los proyectos que estáis haciendo seguramente son susceptibles de hacer este tipo de encuentros, este tipo de directos. Instagram, que nació como una red social frívola, absolutamente frívola y de la que muchísima gente como yo decíamos, ahí no me meto, admito que en este momento, desde todo el tema del confinamiento, Instagram se ha convertido en un lugar productivo, me refiero de productivo positivo, de espacio de encuentro y espacio de diálogo desde un buen rollo que, por ejemplo, en Twitter no existe ahora mismo. En Twitter se ha convertido en el espacio tóxico por excelencia, en el que hay más difusión de bulos y de bilis y de ataques permanentes. Instagram es otro espacio y no, digamos, yo creo que está perdiendo fuerza la parte de frivolidad, pero sí se está manteniendo una comunidad muy buenrollera. Y eso ahora mismo también hace falta en el momento en el que estamos viviendo. Están las stories, que son efímeras, también los directos lo son, quiero decir, hay una parte aquí también a nivel conceptual es importante. El tema de lo efímero, pero fresco, por delante de la documentación de todo, es verdad que los directos se pueden grabar, es verdad que las stories ahora también se pueden grabar, pero el concepto de lo efímero, que para mí era algo muy loco, ahora en este mundo, en este momento preciso y en este espacio, en esta red social, es interesante también. Pegas, no se pueden poner links porque no funcionan los links ni se puede copiar texto en los posts que ponéis en Instagram. Solo se puede poner un solo link que es en el perfil de usuario. Entonces, ese link le podéis actualizar en función de ciertas necesidades, pero solamente se puede poner ese link. Evidentemente, imagen es tal, YouTube lo dejamos, WhatsApp lo dejamos, LinkedIn lo dejamos. ¿Qué me dices de TikTok ahora? Bueno, es que... Pero no hace falta, no, tenemos tres minutos. Ya no puedo meter. Hay herramientas de gestión y planificación de redes sociales, pero es importante que tengáis en cuenta que a veces es mejor desde Facebook editar, crear posts y programarlos desde el propio Facebook, porque todo el mundo va a llegar ahí, digamos, los puede modificar, etcétera. Y en Twitter hay cosas que no se pueden hacer desde ninguna plataforma, como por ejemplo etiquetar o hacer idos. Entonces, ni TweetDeck ni Hootsuite os permite esto, que es interesante en el caso de Twitter, por ejemplo, el poder etiquetar o el hacer idos. Para otras cosas de planificación, son útiles. TweetDeck solamente es para Twitter, Hootsuite tienes para diferentes redes sociales. Y que no se nos olvide, que esto es lo último que antes os lo he comentado, el tema de los correos electrónicos. Los correos electrónicos son una herramienta de comunicación súper importante. Tener una buena base de datos y, por ejemplo, un boletín o newsletter, MailChimp es el más conocido, pero también están otras. Hay muchísimas herramientas. Os he puesto Mdirector porque es software libre, es otro tipo, digamos, de herramienta. A lo mejor no es tan intuitiva como MailChimp ni tan visual, pero también es interesante. Y también están las listas de correo. A veces las listas de correo también son muy útiles. Cuando tenemos un grupo de 100 o 200 personas, una lista de correo nos puede servir para tener una comunicación fluida y no a través de correos electrónicos, ¿vale? La gestión de Google Groups, por ejemplo, nos permite ir añadiendo cuentas de correo y desde un mismo lugar tú tienes que escribir solamente ese sitio y le llega a todas las personas que están incorporadas en esa lista de correo. Con lo cual también resulta muy útil. Y ya, hasta aquí, lo siento por haberme alargado. Un minuto únicamente. Pero, bueno, yo creo que igualmente sí que nos quedamos cuatro minutos más con alguna pregunta más. Preguntas que ponía Luis al principio. También planteaba que si había algunos lineamientos para las actas. Entiendo, Luis, que hablas de... Hablaba del principio, de la comunicación interna y de la gestión interna. No, Luis, ¿puedes...? Sí, sobre todo porque no entiendo lo que quiere decir con lineamientos, perdón. Sí. Por eso yo tampoco. O sea, igual es para alguna cosa cuando estabas hablando del Trello y la comunicación interna y la gestión interna del proyecto, ¿sabes? A ver si había algún programa para las actas. Bueno, yo las actas, desde luego, se pueden hacer en un propio, en un mismo documento, todas las actas seguidas. En un mismo documento, por ejemplo, de Google Docs, se podría hacer un documento que se va poniendo, digamos, una fecha. Tienes, digamos, que la fecha sea formato título para que luego tú tengas la indexación por títulos, todas las actas organizadas. Y puede ser un único documento, no tiene que ser varios documentos. O también un pad, un pad como el que os he enseñado de Etherpad, ese documento colaborativo, aunque no sea con un formato bonito, también puede resultar muy útil para las actas. ¿Alguna preguntita más para Patricia? Ha dicho un mogollón de cosas, creo que es súper útil para los equipos ahora mismo, todo lo que has comentado, porque has hablado de muchas herramientas realmente de gestión interna por un lado y luego de empezar ya a posicionar mínimamente los proyectos, ¿no? O sea, creo que has estado con muchísimas tips muy específicas, muy operativas. O sea, que alguna pregunta más. No he comentado, pero el tema de imagen, me refiero, crear una imagen propia del proyecto es importante. Es decir, al final estamos en una sociedad en la que la imagen es importante. Entonces, si nuestro proyecto tiene un nombre, el nombre es importante, pero también la imagen asociada a ese nombre. Que alguien pueda hacer un diseño gráfico que realmente represente lo que ese proyecto a nivel gráfico significa, es importantísimo también. Es decir, veis lo de Frenar la Curva, el diseño de Frenar la Curva se hizo muy al principio y realmente es una imagen que representa lo que se está haciendo con este proyecto. Entonces, con los proyectos el nombre es importante, pero también la imagen gráfica que se le asocia. Y aprovechar, porque ahora yo creo que habrá mucho pool de gente creativos y tal, que están dando todo su talento, que a los suyos les cuesta posicionarse también en el mercado, pues está dando su talento, ofreciendo su talento a los proyectos. Entonces, ¿alguna pregunta para los demás? ¿Nos quedamos aquí? Sí, no, en el chat, ¿alguien? No parece que haya preguntas. No parece, ¿no? Yo no sé si se ve con retraso o no, o están un poco dormidos. Que claro, son ya horas extrañas. Sí, bueno, lo teníamos que poner. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias Patricia. Yo creo que vamos a compartir esa presentación que es oro. Y nada, yo creo que los proyectos ya tenéis como muchas cosas con las que podéis practicar y seguir haciendo. O sea, que mil gracias Patricia por tu sabiduría, por compartirla. Y nos seguimos viendo en las redes y en todos los canales que tenemos abiertos para colaborar en esta comunidad. Si me escribís y no respondo, tened paciencia porque realmente me encantaría poder echar una mano más a todos los grupos, pero me va a resultar muy difícil estos días. Claro, no, no, sí. Ya habrá avisos de continuidad. Juan Carlos dice que te quiere contar sobre el proyecto Hablam y Luis Hernando, saludos. Claro, a ver, yo tengo que hablar, en realidad yo tengo que hablar con todos. Pensad una cosa, yo tengo que hablar con todos porque yo voy a hacer la relatoría de todos los proyectos. O sea, que en ese sentido sí. Me refería a consultas tanto a si necesitáis cosas relacionadas con el tema de comunicación y difusión de vuestros proyectos. Ahí no voy a tener tiempo para poder hacerlo en estos momentos. Nada más. Pero evidentemente además con todos tengo que hablar para la relatoría. Así que vamos hablando. Eso es. Nada, pues hasta luego a todos. Gracias Patricia y cerramos aquí con un poquito fuera el tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.